La eliminación de Portugal a manos de Marruecos en las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 generó toda clase de comentarios en redes sociales. El momento fue aprovechado para que muchos detractadores de Cristiano Ronaldo se burlaran del portugués, quien salió de la cancha del estadio a tu mamá entre lágrimas. Después de darse el resultado de ese partido, una pequeña aficionada de Marruecos se volvió viral en redes sociales por su burla a Cristiano Ronaldo. Portugal, por allá está el aeropuerto. ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Está llorando en su carro. Pobre Ronaldo. Expresó en su momento generando revuelo y controversia a nivel mundial. Un par de días después de este acontecimiento, la madre de la niña marroquí se pronunció también en redes sociales para ofrecer disculpas por las palabras de su hija. Además aseguró que nunca quiso ofender al astro lucitano, pues ante la poca edad de su hija ella no sabe nada de fútbol. También pidió a los aficionados que paren con los ataques a su hija, pues su salud mental ha sido afectada y se niega a comer y hablar. Soy la madre de la niña que se hizo famosa por el video de Cristiano Ronaldo. Solo quiero decir que ahora está pasando por un estado psicológico muy fuerte, a tal punto que se niega a comer o hablar por los comentarios. Les aseguro que mi hija no quiso insultar a Cristiano Ronaldo porque ella no sabe nada de fútbol. Solo estaba repitiendo lo que escuchaba a su alrededor. Tiene nueve años y ella solo quería expresar su alegría. Pero desafortunadamente fue víctima de las redes sociales. Pido perdón a todos los fans de Cristiano Ronaldo por lo que pasó. Ella está tratando su salud mental, sus amigos la están tratando mal en este momento. Por favor, consideren como si fuera su hermana menor y perdonen. Expresó. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundohispanico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.